Siguiendo con nuestra serie de los perfiles de los candidatos a gobernador del Estado de México, hoy el turno es para Josefina Vázquez Mota, la candidata del PAN. Josefina Vázquez Mota, candidata del PAN al gobierno del Estado de México. Más que un cambio. Principal propuesta de campaña, cambiar modelo de seguridad. El Estado de México es el primer lugar en feminicidios. Primer lugar en secuestros. Primer lugar en extorsión. Primer lugar en corrupción. Y primer lugar en robo de vehículos. Pondré orden, los corruptos y los delincuentes, a la cárcel. Estudió licenciatura en economía en la Universidad Iberoamericana. Diplomado, ideas e instituciones en el ITAM. Felipe Calderón es considerado su padrino político. 17 años en el servicio público. Secretaría de Desarrollo Social del 2000 al 2006. Secretaría de Educación Pública 2006-2009. Candidata a la presidencia por el PAN en 2012. ¿Qué hicieron los candidatos del Estado de México para combatir la pobreza? Josefina, como secretaria de Desarrollo Social, sacó de la pobreza extrema a nueve millones de mexicanos. Sí, a nueve millones. En cambio, Delfina, como presidenta municipal, endeudó a Texcoco. Se autorizó una liquidación por más de 400 mil pesos para ella. Y la pobreza aumentó. Por su parte, el primo de Peña Nieto, en el Estado de México se necesita más que un cambio. Y Josefina es la mejor. Otaz Pan. 56 años de edad. Nació en la Ciudad de México. Es hija de un empresario. Está casada con el empresario Sergio Campo Muñoz y tiene tres hijas. María José, Celia María y Montserrat. Su libro favorito es El Principito. Para Imagen con información de Ana Francis González. El Principito. Habría que regalarle también el príncipe de Maquiavelo. Digo, no sé, porque... Imagen Noticias con Yuridia Sierra. Lunes a viernes, 2 p.m. Participa en Imagen Televisión.